Multitud abarrota a Sao Paulo en la marcha por Jesús. Cientos participan en una marcha interreligiosa por la paz. China reprime a los tibetanos durante el mes sagrado. Estas noticias y mucho más en nuestro minuto de libertad religiosa. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a los miembros del Movimiento de los Focolares, en el que participan líderes de diversas religiones. Durante el evento, el Papa destacó la importancia del diálogo interreligioso para la paz. Los testigos de Jehová llevan a cabo su Asamblea Anual 2024. Prediquemos las buenas noticias en Tijuana hasta el 21 de julio de 2024. Debido a que la región acoge a migrantes de muchas partes del mundo, tendrán asambleas en diferentes idiomas. Una marea azul de cientos de miles de personas evangélicas tomó las calles de Sao Paulo en el sudeste de Brasil para la edición 32 de la Marcha por Jesús. Bajo el lema de los derechos humanos y la paz, líderes religiosos encabezaron una marcha por el centro de Jerusalén en una muestra de solidaridad interreligiosa. La policía china ha ordenado a los estudiantes, funcionarios y jubilados tibetanos que se abstengan de realizar actividades religiosas durante el mes sagrado budista de Saga Dawe, reforzando la seguridad en torno a lugares religiosos. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.